Bienvenidos a Sculinari, la escuela online de gastronomía que transforma personas y conecta culturas. Aprenderás con los mejores expertos de este sector y descubrirás el catálogo online más amplio de temáticas en torno a la gastronomía. Todas las semanas publicamos cursos nuevos. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a entender mejor este apasionante mundo. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Matías Dragún, chocolatero, heladero y pastelero argentino. Embajador Chocolate World, ganador del Atam Gelato en Argentina y el Gelato World Cup 2020 en Italia. Y muchos premios más que ahora nos contará que ha ganado. Matías destaca por su talento, para la pastelería y la enseñanza. Desde siempre y hasta el momento se encuentra en formación constante, algo que le apasiona también, para mantenerse a la vanguardia. Imparte dos cursos apasionantes en Sculinari, uno de helados artesanos y otro de iniciación a los bombones para que puedas hacer estas dos delicias con mucho éxito en casa, si hayándole paso a paso con unos maravillosos vídeos. Y os dejaremos en los detalles de las notas del podcast, los enlaces a los cursos para que los podáis ver. Hola Matías, bienvenido y gracias por aceptar el café de hoy. Hola Lorena, muchas gracias, un placer estar aquí. Yo estoy tomando mate. Ah, bueno. Café también, muy café, pero somos muy de la cultura del mate. Claro, esto un argentino que no toma mate sería algo raro. Sí, exacto. Y aún así tomas café, ¿te gusta el café? Sí, me encanta, me encanta. Sí, soy muy cafetero. No suelo tomar tanto mate como en la Argentina porque como trabajo en gastronomía y estamos mucho tiempo en la parte de la enseñanza, quizás el mate es una situación más social, ¿no? De compartir y consumo y también es bastante un poco sucio, ¿no? Porque hay que cargar el mate con yerba y demás. Entonces, al trabajar en un lugar donde tratamos de ser súper pulcros, bueno, el café es mucho más más amigable. Sí, para esta edad, pero bueno, es, es, está bien, ¿no? Tener como las dos alternativas, está bien. Sí, sí, claro. Oye, una, bueno, yo te he presentado, eres, eres chocolatero, eres heladero, pastelero y me gustaría que te presentaras, o sea, que nos dijeras un poco más en profundidad quién eres. Yo eres argentino, ya lo hemos dicho, lo has dicho tú ahora también, pero un poco a nivel personal, ¿quién eres y cómo llegas al mundo de la cocina barra pastelería o gastronomía en general? Bueno, yo creo que yo nunca me defino como de tantas maneras, ¿no? No me digo que soy ni chocolatero ni heladero, tengo muchos amigos en el rubro y trato, nada, yo soy un pastelero que trabajo mucho en chocolatería y, bueno, también hago helados, pero, pero siempre digo que, bueno, el que es heladero es quizás el que hace una carrera y está trabajando todos los días con helado, yo lo hago, pero, pero yo me considero siempre un pastelero, ¿no? Desde ahí surge mi, mi formación. Yo empecé a estudiar gastronomía cuando aquí en el, en Argentina terminamos el colegio, lo que se llama el secundario, y apenas terminé, empecé a estudiar gastronomía ya durante, durante mi infancia. Siempre estuve muy ligado al consumo, como siempre me, me gustó disfrutar de comer. Este, en mi casa no, en mi familia no hay nadie que cocine. Mi abuela cocinaba muy bien, mi mamá cocinaba muy rico, pero ella odiaba cocinar. Ella siempre decía que si hubiese una pastilla para poder comer, estaba feliz porque no disfrutaba ese momento. Y de alguna manera u otra, eso siempre, siempre me, me, me soné a la gastronomía porque siempre fui descubriendo que el cocinar y el brindarse al otro es una forma de, 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 de dar amor, ¿no? De dar cariño, hacerlo por el otro. Pese a que quizás cocinamos muchas horas para un momento muy corto, ¿no? De consumo. Pero desde, desde ahí empieza mi, mi amor por la gastronomía. Y después, siempre yo fui muy inquieto, fui muy, muy inquieto a nivel de aprender, de aprender cada vez más el porqué de las cosas. Este, entonces estudié en la universidad, empecé a estudiar tecnología de los alimentos también para poder entender un poco más de lo, de lo que pasaba. Uno, cuando estudia gastronomía, siempre repite un poco, ¿no? Lo que, porque es un trabajo muy artesano, ¿no? Es una carpintería. Sí, sí, es manual, es. Exacto. Y cada docente va transmitiendo lo que fue aprendiendo durante su vida. Entonces, yo siempre tuve esa duda de si había alguna forma diferente de hacerlo o era, o era, o era la, la ley, la ley irrefutable. Entonces, siempre tomé esa postura, ¿no? De seguir aprendiendo, de, 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 mientras hacía un curso y donde terminaba, me hacía otro curso y siempre trabajando. Entonces, se generó como una especie de, 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 de círculo vicioso, ¿no? De, de una necesidad constante de seguir aprendiendo. Yo siempre digo que, que una de las cosas que me, me ha ayudado crecer siempre es estar en lugares donde había gente que se supiera mucho más que, que yo. Y estar ligado a, a, siempre a un circuito de grandes profesionales donde siempre haya gente con mucho conocimiento, uno, no le queda otra que, que, que absorber información. Y tuviste algún referente en, ay, perdón, perdón. Sí, no, no, no. No, no, seguía ahí, terminaba ahí. Era un poco eso. Y creo que, que esa, esa fue una de las, de las cosas que, que yo siempre trato de transmitir, ¿no? La importancia de, 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 de trabajar con gente, de, de no aprender un, un oficio y quedarse ahí, sino siempre estar en constante movimiento hace que, que te replantees muchas cosas, ¿no? Desde el conocimiento propio y también de que todas las personas pueden enseñarnos algo. Sí, porque la gastronomía, como cualquier otro arte, siempre está en evolución. Es decir, que aparecen cosas nuevas, investigaciones, descubres ingredientes, técnicas, etcétera, ¿no? Entonces, te preguntaba antes que si, en, 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 en esa estudiaste gastronomía, pero no sé si ya te habías pasado al, 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 a la pata de pastelería o, o estabas más en cocina general. No, no, yo hice, hice gastronomía, hice, acá tenemos una carrera de gastronomía durante dos años. Había salido como mejor promedio de, 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 de esos dos años. Y este, y cuando empecé, a mí realmente soy muy curioso y me gusta todo, me gusta mucho cocinar. Pero cuando empecé en el mundo de la pastelería, dentro de la carrera de gastronomía, uno ve pastelería, panadería y un poco de chulatería, empecé a darme cuenta de que para ser un buen pastelero necesitaba mucho más, este, esforzarme mucho más para ser un buen cocinero. Esto no quiere decir que, que, que la cocina sea más fácil que la pastelería, ¿no? Pero requería de una, de una aplicación mucho mayor, digamos, eh, digamos, cocinar un pastel o un postre, un mini gato, como queramos llamarlo, de manera improvisada, no siempre funciona bien. Sí. Tenemos que tener que ser muy precisos en temperaturas, en espesores, en controles. Entonces, eso siempre me atrapó más, ¿no? Que todo tenga una dificultad aún mayor. Sí, sí, es así. Claro. Y después descubrí que la panadería también no era, las cosas no siempre salen como uno espera, porque hay otros factores que influyen que no, que quizás tengamos control, pero no al 100%. Entonces, me di cuenta de que, de que había mucho más tela para cortar, decimos, ¿no? Que había mucho más para aprender y mucho más para, como un desafío. A ver, también la realidad es que haber empezado de jóvenes a trabajar en una escuela de gastronomía como asistente de cursos, también me ha llevado que la escuela necesitaba que, 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 que los asistentes se sectoricen, que no podíamos hacer todo, teníamos que hacer panadería y pastelería o cocina. Y yo tomé la decisión de elegir panadería y pastelería y, bueno, y ahí creo que terminó de enamorarme la profesión. Y voy otra vez con la pregunta del referente, porque te he hecho antes dos y me leía un poco. Sí, sí, sí. En Argentina había dos personas que a mí me inculcaron, en realidad hubo tres personas, pero dos personas de la gastronomía que a mí me hicieron amar y querer ser como ellos. Uno fue Ariel Rodríguez Palacios, es un chef muy, muy reconocido en Argentina, que tiene una escuela, el Instituto Argentino de Gastronomía, es director de una escuela, y que él siempre fue muy didáctico, tenía programas de televisión y siempre fue muy didáctico a la hora de enseñar. Enseñaba mucha técnica y a mí me apasionaba eso, de aprender no una receta, sino el porqué de hacerlo, qué cuchillo usar para cómo después hacer un pollo, etc. Y después en esa misma escuela trabaja Osvaldo Gross, Osvaldo Gross es uno de los referentes más grandes de Argentina, es geofísico, Osvaldo Gross, y es pastelero. Y fue uno de los primeros que empezó a hablar de por qué pasaban las cosas que sucedían dentro de un budín, dentro de un bizcocho, dentro de un macarón. Entonces, a mí me gustó tanto, me inspiró tanto, que yo dije, yo quiero ser como ellos, quiero poder inspirar a gente, quiero poder tener el conocimiento que ellos tienen y poder despertar en otra gente lo que ellos despertaron en mí. Y eso fue, desde joven, fue eso lo que me, fue como una gran salaboria, ¿no? Que uno se pone adelante y eso es lo que me guía siempre, ¿no? Y hasta el día de hoy también, ¿no? Que siempre, mientras más uno aprende, también se da cuenta que menos sabe de otras cosas y bueno. Total, es infinito, sí, 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 esto es así, exacto. Y ahora, bueno, ahora, como decías tú, además gracias a tu trayectoria, a todos estos premios que decíamos antes que has obtenido, y me gustaría saber, o sea, ¿por qué te decides a dar un curso con nosotros, por ejemplo? Y también, porque yo creo que esto al final, y los cursos han tenido un éxito bastante importante desde el inicio de los dos, yo creo que están muy bien hechos, lo explicas muy bien y explicas las cosas, como dices, ¿no? Entender el porqué, yo creo que es por eso a la gente les gusta tanto y que seguramente estés inspirando a mucha gente, o sea, que eso es interesante. Pero, ¿por qué te decides a dar un curso con nosotros? ¿Qué es lo que te atrajo? Bueno, creo que todo está un poco ligado a una base, ¿no? Cuando yo conozco Skulinari, la plataforma, porque había comprado hace muchos años un curso en Skulinari y me encantó la plataforma, me había comprado un curso con Jordi Roca de helados y me había encantado la forma. Y cuando tuve la suerte que Skulinari me convocan, para mí fue como ganar un campeonato, ¿no? Es decir, que una plataforma tan grande y con tanto chef me dé la oportunidad de estar con ellos, o con ustedes, obviamente, para mí fue una alegría enorme y fue un desafío enorme, ¿no? Porque una cosa es, yo doy clase hace más de 20 años en mi país donde hay un vocabulario, donde hay una ideología, una cultura, donde es más fácil para mí, porque ya la gente conoce a lo que me refiero, por lo general. Dar un curso a toda la gente que habla hispana, también en Estados Unidos y demás, me abre un panorama y un desafío muy grande, ¿no? En tratar de comunicarme desde otra manera y tratar de que entiendan el mensaje que quiero dar. Que no es solamente enseñar a hacer un bombón, sino es enseñar una manera de vivir la gastronomía, que es siempre seguir para adelante, siempre querer ser mejor y mejor que la mejor versión de uno mismo, ¿no? No mejor que otros, ¿sí? Porque uno tiene como referentes y la realidad es que no sé si uno puede ser mejor que otro. Uno es tan bueno como puede ser y como uno se esfuerza. Entonces creo que Esculinari, cuando me dio esa oportunidad, nada, la verdad que estuve muy feliz, estoy muy feliz, pero en ese momento como no lo podía creer, digo, tuve que viajar a Barcelona a unos cursos y pude grabar ahí y yo estaba como... También era el Disney, ¿no? Disney. Qué bien, qué ilusión que digas esto. La verdad es que yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Es poder comunicar esa filosofía tuya, esto, todo, y llegando a un público muy amplio, ¿no? Que a lo mejor con un curso presencial, pues siempre, como decías, te limitas más a una zona o gente de un perfil determinado. Entonces, yo creo que son dos cursazos, o sea, son dos cursos espectaculares por esto, ¿no? Por tu manera de explicar, a mí es lo que me ha gustado de tus cursos, sobre todo, ¿no? Así tan pautado todo, me parece muy interesante. Cuéntanos ahora un poco lo que haces en la actualidad. Bueno, digamos, hago bastantes cosas. Yo, a partir del 2020, sí, que fue justo el año que empezamos en pandemia aquí en Argentina, bueno, en el mundo, pero en marzo se decreta la pandemia en Argentina, yo hasta el 2020 era director de una escuela de gastronomía, era director de la escuela donde yo admiraba a Ariel Rodríguez Palacios y a Osvaldo Gross. Empecé a trabajar como asistente, mientras trabajaba en restaurant y demás. Después tuve la suerte de empezar como profesor junior, ser profesor y llegar a ser director. Me ofrecieron ser director de una escuela y estuve 10 años dirigiendo una escuela de gastronomía de Ariel Rodríguez Palacios y trabajando con Osvaldo Gross porque él era el director del área de pastelería, digamos, y yo manejaba, administraba la escuela. Durante 10 años y cuando me di cuenta de que para mí ya había cumplido un ciclo en la escuela porque quería hacer más cosas, quería poder competir, quería poder dar clases de otra forma, dar diferentes clases y dentro de la escuela uno está limitado a una formación académica, como la escuela había decidido y me estaba pasando esto, que las redes sociales tenían un poco más de auge y la gente quería hacer más cosas, pero yo no podía porque tenía un contrato de exclusividad con la escuela y uno era respetuoso. En el 2020 he decidido dejar la escuela, ya un año antes había avisado que me iba para poder el reemplazo y demás y de ahí a dedicarme a hacer un taller, yo armé un taller, un taller que yo lo llamo I+.D, que era un lugar donde yo podía, que sé, crear productos, desarrollar, para dar clases y también para entrenar para las competencias, que era un momento donde yo necesitaba un espacio para poder quedarme hasta las 4 o 5 de la mañana, de la madrugada, poder entrenar sin tener que molestar en un restaurante o en la escuela misma, ¿no? Y en ese taller mismo se creó un espacio de clases donde yo grabo cursos online, donde también doy clases presenciales y empecé a trabajar también con unos amigos en una sociedad que realizo helados para una cadena de heladerías que se llama La Birra Bar, una cadena muy exitosa en la Argentina de hamburgueserías a crear un helado premium para ellos. Con ellos también salió la oportunidad de abrir una tienda en Miami de helados, así que fuimos ahí como un poco ahí pioneros a decir, bueno, a ver qué pasa, vamos con el helado a Miami a ver cómo va. Y ahora me dedico a esto, soy consultor, enseño y soy independiente, ¿no? Me he dado cuenta de que de esta forma puedo tener la libertad para poder estudiar en cualquier lugar en el momento que pueda y poder abocarme a los campeonatos, que es una de las cosas que me encanta porque es una forma también de inspirar a otros, ¿no? Por alguna razón creo que la inspiración hacia otros me guía bastante. La veo, la veo. Darse cuenta, mostrarle a otros que quizás no tuvieran la misma inspiración que yo o no tuvieron la posibilidad de hacerlo, darse cuenta de que cualquier persona puede llegar a donde quiera. Es posible y que, exacto. Realmente tienen que decidirlo y en un mundo donde hoy toda la gente quiere, o los jóvenes quieren todo fácil, ¿no? Como que hoy tenemos todo, compramos algo en internet y si no llega hoy no lo queremos. Queremos ver una serie, verlo a 20 temporales en el mismo día. Como que no sabemos esperar mucho hoy. Y, bueno, creo que este mensaje del sacrificio y del esfuerzo es un poco lo que se va perdiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que volver a esto porque efectivamente las cosas no son tan fáciles y a veces, claro, se ve cómo se hace un helado en 20 segundos en un vídeo de TikTok y dices, ¡ay, qué fácil! Y luego te pones a hacerlo y dices, ¡ops! No es tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Todo esto en redes está muy bien, pero hay que entender el trabajo que hay detrás, ¿no? De hecho, como que hablabas de tu taller, ¿no? De I más D, que además ahí te preparas. ¿Cómo son los campeonatos y cómo te preparas o cómo es el día de la competición? Cuéntanos un poco todo el viaje, ¿no? Desde que decides presentarte hasta la competición. Digamos, es un viaje hermoso y súper difícil. Esto no es para desalentar a la gente, sino al contrario, ¿no? Es como un gran desafío. Yo siempre digo que los campeonatos te hacen mejores profesionales porque el tiempo que uno invierte en crear productos, en desarrollar, en técnicas, en herramientas y demás, cuando terminás el campeón y te mirás para atrás, has avanzado y has crecido muchísimo, ¿no? Y en ese ámbito, ¿no? Obviamente, en el ámbito de la creación. Mira, yo me dedico a los campeonatos hace varios años, creo, desde el 2018 aproximadamente. He competido en Nacional de Argentina en la heladería, donde hemos salido campeón y hemos ganado mejor helado. En Latinoamérica hemos salido campeón latinoamericano y mejor helado de Latinoamérica. En el Mundial de Helados hemos salido terceros, pero hemos ganado mejor helado del mundo. Hemos salido, bueno, terceros en la Copa América de Pastelería y ahora tuvimos la suerte de poder estar en el top ten de la Copa del Mundo de Pastelería. Salimos novenos, que era un desafío para Argentina que siempre estaba del podio 13 para abajo. Queríamos entrar en el top ten y, bueno, pudimos lograrlo y ahora vamos... En nuevo palmarés, enhorabuena. Muchas gracias. Ahora vamos por otro desafío que es la Copa América del año que viene, campeonato de pastelería para el que se hace en Chile y después, bueno, una revancha en el Mundial del Dior el 2025. Pero el desarrollo de un campeonato tiene que ver casi como un año antes de la competencia. Un desarrollo donde trabajamos con mucha gente, diseñadores, trabajamos con gente gastronómico, con pasteleros, con colegas heladeros también para ayudar a mejorar las fórmulas, a diseñar, a ver una idea. Trabajamos con diseñadores tanto plásticos como diseñadores de impresión en 3D y demás. Y también trabajamos con mucha gente. Por ejemplo, el año pasado tuvimos a Lorenzo Pucca que fue el campeón del 2021. Este año estamos trabajando también con otros italianos para, bueno, tenemos la idea de que para ser los mejores tenemos que estar cerca de los mejores. Total. Y eso de estar en un campeonato es muy degastante porque es muy cansador también porque uno trabaja en su trabajo diario y después tiene otro trabajo, un segundo trabajo que es... Que es prepararse esto. Que es prepararse que uno cuando habla de entrenamiento uno piensa que está corriendo una cinta o una cinta y que no es lo mismo. Pero son a veces 9, 10 horas por día durante 6 meses que deberíamos dedicarle. ¡Wow! Muchas horas, ¿eh? Muchas horas. Muchas horas. Yo siempre me pasaba que cuando trabajaba en la escuela trabajaba por ejemplo de 7 de la mañana a 5, 6 de la tarde y después de 6 de la tarde a 2, 3 de la mañana era mi día, mis horas de entrenamiento. Claro, claro, claro. Entonces, es un esfuerzo grande pero la recompensa es grande también. Sí, además con este palmarés como decías antes. Pero entonces tú vas al campeonato y puedes llevar... Estás como todos esos meses anteriores preparando una receta que tú vas a presentar o cómo funciona. Exacto, claro. El campeonato en general tiene ciertas pautas. Por ejemplo, la Copa del Mundo de Pastelería que hicimos en Dior este enero de este año. Teníamos que hacer una escultura en chocolate, una escultura en azúcar, una talla de hielo, una talla en chocolate. Teníamos un postre al plato, teníamos lollipops helados que eran como una especie de paletas heladas o ítem que salió ahora. Teníamos una torta helada, torta al chocolate y todo eso en 10 horas. ¡Wow! ¿Todo eso? Sí, es una competencia muy dura porque hay un tema que se baja que era el cambio climático donde todos los países tenían que interpretar ese tema y aplicarlo como quisieran. A través de esas elaboraciones. A través de una presentación final, un gran buffet final que se presenta todos juntos pese a que durante las 10 horas de competencia tenemos timing donde tenemos que ir presentando los postres y todos los requerimientos. Y donde se evalúa todo, donde se evalúa la técnica, la innovación, se evalúa la limpieza, la creatividad, el sabor del producto y ahí estás los mejores de los mejores. Están ahí probando lo que haces y observando y dando puntuación. A veces bien, a veces mal, obviamente, como una competencia. A veces uno tiene un concepto que está espectacular y no funciona. Y lo prueban otros o lo que sea. Sí, sí. Pero bueno, para eso están esos meses de antelación, de preparar para también imagino que darlo a probar a mucha gente. Lo que no sé es si, porque lo hablábamos hace poco en otro episodio con una persona que hace bebidas refrescantes naturales y tal, decía que él me llamó la atención, decía la gente no te va a decir la verdad sobre tu producto o tu receta o lo que sea, al menos que pague. Como que todo el mundo si no te dice que bueno todo, que bueno todo. ¿Tú notas esto que cuando das a probar cosas nuevas tanto antes de salir a la venta o como antes de presentarlo a un campeonato la gente es sincera, crítica, da buen feedback o...? Yo creo que comparto bastante esa posición, comparto bastante. Nosotros tenemos, yo creo que después de muchos años de competencia hemos, con el equipo que trabajamos que muchas veces parte va cambiando, hemos desarrollado una forma de trabajo en la cual nos permitimos decirnos de todos de todos sin tratar sin ofendernos, ¿no? Claro, claro. Creo que cuando uno está en un campeonato las críticas no son a uno generalmente sino son a una tarea, ¿no? Exacto. A cómo una técnica, a cómo quedó el producto y entonces no estamos hablando de Matías como persona. Sí, obviamente hay trabajo personal porque es un equipo y donde tenemos que trabajar juntos y motivarnos y apoyarnos pero hemos descubierto que de esa manera nos ha permitido crecer mucho diciendo poder decirnos sin ninguna medición esto es una porquería nunca probé algo tan horrible por este camino no vamos hagamos lo mejor hagamos lo diferente y sí cuando nosotros traemos gente a probar sabemos tratamos de traer gente que sabemos que nos van a decir chicos esto es una porquería que son críticos de verdad es que es difícil es que es verdad que no es fácil dar feedback que a veces la gente se siente como comprometida o como diciendo ¿cómo voy a decir yo a esta persona que tiene todos estos premios que su creación es lo que dices tú porque no me gusta oye pues yo creo que al contrario yo creo que hay que decir tanto al que lo crea como al que lo prueba que la honestidad en este sentido es lo más importante para crecer y seguir mejorando exacto porque aparte un campeonato ganar un campeonato un tercer puesto en el mundo o ser noveno no es un mérito mío es un mérito de un gran equipo que está trabajando de gente que quizás no está ahí enfrente de los curados pero ha trabajado mucho en muchas ideas que son espectaculares que no han sido nuestras han sido del equipo de trabajo quizás la hemos modificado juntos pero no me las atribuyo como mías porque es atribuyo a un gran equipo porque en realidad si nosotros no estamos con los mejores de cada área yo soy pastelero y a veces hay cosas que tienen que ver con una herramienta a veces nos ha pasado que había una persona de mantenimiento y digo chicos ¿por qué no hacen con una varilla de tal manera? y me parece más fácil que lo que están haciendo y a veces tenía una mejor idea que nosotros que estamos o pasteleros y estamos con una cabeza pensando en el producto y quizás no en la herramienta entonces nos dimos cuenta de que abrir el campo de juego y que muchos profesionales buenos entren nos permiten crecer y eso es una obligación hacia es recíproco cuando ellos necesitan ahí estaremos también para dar tu opinión que seamos terceros no quiere decir que seamos o mejor helado del mundo no quiere decir que seamos los mejores en todos los helados del mundo en ese helado fuimos buenos pero hay otros que quizás no por eso también salimos terceros y no primeros y hay que seguir mejorando por cierto el segundo creo que dijiste que fue Japón ¿puede ser? en esta copa del mundo en esta la última sí en Japón estuvo nosotros a 20 puntos de nosotros quedamos pero a 20 puntos de casi no me acuerdo tanto pero eran 4.800 tuvimos a 20 de Japón se puso por 20 puntos entonces dijimos casi salimos segundo pero Francia salió cuarto a 8 puntos nuestros o sea que casi salíamos cuartos también entonces es todo un juego un campeonato es un juego de estrategia quién juega mejor con las herramientas que tiene ¿cuándo presentar algo lindo cuando presentar algo innovador cuando mostrar algo locurado cuando no qué parte de un trabajo es muy sucio y hay que ocultarlo qué parte de un trabajo es más bello y es bueno mostrarlo entonces es como un valerio siempre digo que de afuera se tiene que ver bien los timings y todo debe ser tremendo te he preguntado de Japón porque me ha sorprendido no asociaba a Japón con los helados la verdad me sorprendió hoy en el mundo lo que pasa es que los asiáticos también tienen mucha llegada con gente europea entonces contratan muchos chefs a muchos expertos entonces mejoran constantemente su carrera por ejemplo nosotros este año contratamos a Lorenzo Pucca y Lorenzo que es campeón del mundo vino y nos dio su receta para salir campeón que quiere decir que puede ser que haya funcionado antes quiere decir que no funcionó ahora pero no porque quizás nosotros nos faltaba parte de preparación nos faltaba cosas o también evoluciona todo tanto que quizás lo que funcionó en un año hoy ya no funciona eso totalmente porque además por lo que decíamos antes entre la evolución los jurados también seguramente cambien los criterios etcétera pero es interesante todo esto de los campeonatos porque no es algo que no tiene tanta visibilidad exacto exacto no tiene tanta visibilidad creo que siempre como uno como profesional que mejor digamos que mejor aspirar a ser el mejor en tu país representar a tu país y ser el mejor insisto y esto no tiene que ver con tener una medalla en la chaqueta y ir por todo el mundo diciendo soy el mejor sino es decir lo pude hacer lo pudimos y en superarse y en aprender de todo ese proceso también exacto claro es bonito oye volviendo ahora como volviendo a las casas de los dos cursos que haces tú en Skulinari uno de bombones y este y el de helados artesanos se puede hacer helados y bombones en casa obviamente entiendo claro es buena suerte de utilizar para el curso de helados una máquina de muy nivel de una empresa que nos ha brindado la máquina la categoría hermosa pero se puede hacer helados con máquinas hogareñas y demás siempre y cuando entendiendo que la calidad del helado también depende de una receta y de una buena máquina en este aspecto que en chocolate es más fácil en chocolate quizás sí depende casi de nuestra mano ¿no? absolutamente bueno pero la gente teme mucho al chocolate también porque es como el chocolate que respeto y hay que atemperar y hay que llegar a 29 grados hay que tal ¿qué consejo les darías a la gente para empezar tanto a trabajar el chocolate en casa como a hacer helados para que le pierdan el miedo? yo siempre digo que en chocolate hay un miedo raro infundado que lo veo yo en la carrera de pastelería donde todo el mundo tiene miedo y donde en realidad es un producto súper noble porque si te sale mal un producto lo derretís y lo vuelves a usar no hay tanto problema hay otras cosas que son peores si yo hago unos macarones que eran horribles ya no puedo hacer mucho me los tengo que comer así pero el chocolate si hago una tableta y me quedo fea la puedo derretir y la puedo volver a usar puedo volver a practicar y el chocolate y el chocolate es algo que es súper noble yo creo que a uno le tiene miedo al chocolate por esto de que ve que los chocolateros estiramos el chocolate en la mesa y que no nos manchamos que en realidad si nos manchamos un montón pero bueno de tanto hacerlo si yo hoy con 20 años o más de 20 años me sigo manchando claro me sigo manchando igual que el primer día o me estoy siendo muy sucio o no estoy aprendiendo mucho pero también hay algo en el control de la temperatura yo siempre digo uno a veces cuando está enfermo tiene fiebre uno le toca la mano a lo otro y dice vos tenés fiebre y estamos hablando de quizás uno o dos grados de diferencia de 36 a 38 y el chocolate también estamos hablando de que controlamos uno o dos grados de diferencia para que esté bien o esté mal y uno nos asusta eso pero tenemos la capacidad que con la mano y ya percibir con los labios en la frente de un ser querido decimos vos tenés temperatura y tomamos un termómetro y medimos que tenemos entonces tenemos esa posibilidad de hacerlo sin problema creo que hay que sacarse el miedo también y también el chocolate quizás por el valor que tiene que el chocolate es un producto también siempre ligado a la excelencia a un producto de disfrute entonces pero cuando a mí me pasa en los cursos que la gente empieza a trabajar y se da cuenta de que después de dos o tres horas de un curso presencial se llevan los bombones que hicieron ellos espectaculares y dicen ah bueno pero no era tan complejo no era tan complejo creo que tranquilamente pueden hacerlo en casa cuando hicimos el curso cuando me convocan para el curso traté de hacer productos que todo el mundo pudiese hacer y también que algunos tengan un poquito más de desafío para bueno para una vez que digan bueno ya tengo este nivel me voy bien superé este bombón al siguiente exacto claro 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 y mira te quería también preguntar algo porque aquí en España bueno acaba de terminar ahora la última edición de Masterchef en España y a mí me ha sorprendido algo bastante y es que hacen cada vez más helados en Masterchef entonces no sé también o sea que los hacen con nitrógeno y en el último momento y tal no sé si eso ayuda o no ayuda a poner en valor el helado yo creo que todo suma son productos diferentes son apuestas diferentes creo que ayuda también las redes sociales han sumado muchísimo en la pastelería han sumado mucho que la gente quiere hacer chocolateros sin ser pasteleros por ejemplo ha sumado esto de que la gente quiere hacer helados porque disfruta de comer helado y bueno yo también lo quiero hacer creo que toda la discusión colabora mucho hoy en Argentina hay un boom también de gente que quiere aprender ese helado gente que con una pequeña máquina pone en su cafetería tres, cuatro variadas de heladitos también entonces también me da la sensación de que en un mundo en donde crece todo tan rápido la diversidad de productos que uno puede ofrecer también le llama la atención a la gente entonces creo que hay un gran camino que está pasando que bueno gracias y no tan gracias a las redes que uno tiene que estar en constante movimiento por ejemplo acá en Argentina hace muchos años ya las heladerías también tienen café y también tienen pastelería entonces heladería café generalmente y pastelería y muchas heladerías también venden chocolates para contrarrestar la contratemporada también entonces vemos que ya no es un negocio como hace 30 años que el heladero ponía heladería y ya era millonario con esa heladería hoy ya hay que ser como más versátil y creo que la infusión ayuda mucho a eso y hablábamos antes fuera de línea sobre lo mencionabas tú ahora que ha cambiado también la manera en la que consumimos o sea que aunque sigue siendo un producto en referencia a los helados y casi que los bombones también o el chocolate es muy estacional más que los helados se ha expandido entonces también gracias a lo que hablábamos en parte gracias a las redes gracias a lo que sea pero que afortunadamente el helado se consume cada vez más fuera de solamente los meses más calurosos del año y tú me contabas eso que en Argentina hay mucha costumbre de consumir helado en cualquier momento es muy social ¿no? es un momento social es un momento después de una cena en un restaurante es muy común no pedir postre y salir a comer a una heladería que te culte que te guste hay mucha variedad en Argentina de helados muchas calidades entonces uno puede terminar como que nosotros buscamos ese lugar de disfrutar tanto eso como también comprar helado no en muchos lugares aparecen que uno compra dos kilos de helado y se lleva a una reunión dos o tres kilos o cuatro kilos de helado nos pasaba en Estados Unidos por ejemplo que la gente no consume claro cuando nosotros tenemos una heladería en Estados Unidos con los socios y nos asombraba que la gente no compraba un kilo de helado nosotros quizás compramos 250 gramos que le llamamos un cuarto kilo y por persona lo comemos como si fuera nada realmente consumimos mucho helado es mucho más el consumo de helado que quizás que de pastelería por lo general por la costumbre la costumbre muy ligado también a la cultura italiana donde hay mucha inmigración italiana claro bueno mencionabas a los americanos el americano parece como que consume helado cuando está triste delante de la televisión con su bote de helado industrial claro tiene un circuito de consumo muy helado de industrial de supermercados para los supermarkets y hay góndolas enteras llenas de variedad de helados y no tienen esa costumbre de decir bueno como un plan voy a la heladería a tomar un helado o a comer un helado no tienen esa cultura esa cultura todo es un plan ¿qué hacemos a la tarde? uy vamos a tomar un heladito decimos y bueno y vamos allá quizás hacemos no sé media hora en carro para ir a la heladería y comer el helado de dulce de leche o el de avellanas que queremos el que más te gusta la heladería y cómo se recomo algún tip para que la gente sepa reconocer helados que nos denotan buena calidad o danos un par así de tips bueno primero y siempre que los helados de fruta si tienen colores muy intensos generalmente son vamos a tener algún colorante algún saborizante sacando algunas excepciones ¿no? las faraposas siempre suelen quedar muy intensas y demás pero en general es una de esas el precio acá en Argentina por ejemplo el precio es uno de los que es un gran indicador de calidad también ¿no? si estamos hablando de 2.000 pesos el kilo a 4.000 pesos el kilo ya eso te va a indicar pero el color el color y la textura del helado visual ya llama mucho la atención si el helado tiene basquetas que está decorado y tiene mucha fruta seca o mucha fruta fresca avellanas pedacitos de chocolate y demás bueno estamos hablando de un helado que de por sí ya tiene un costo más alto porque se ve que hay que hay materia prima buena o está en ese lado pero en general siempre uno tendría que verlo con una textura cremosa no un helado brillante en el helado no debería ser brillante ah no brillante fíjate esto no lo sabía cuando está en la digamos en la vivienda expositora generalmente los helados brillantes de agua los que llevamos sorbet o helados de agua suelen ser por un exceso de azúcar por el frío o también no muy balanceado con otros azúcares pero en general yo siempre digo que los colores si es un helado de fresa tiene que ser color claro no tiene que ser un rojo un rojo intenso porque ahí es donde vamos a ver que hay colorante o pastas que acá se usa mucho en la Argentina también las pastas saborizantes ¿no? claro porque no nos olvidemos que el helado hoy en Argentina hay todo un mundo de helado artesanal donde el artesano es el que compra la fruta y hace el helado pero acá mucho tiempo se utiliza helado de fruta en contratemporada o sea cuando no hay melón hay helado de melón o melocotón entonces ¿qué hacen? obviamente tienen que usar una pasta artificial del sabor y eso te da un buen helado de una calidad inferior claro entonces esto es también ¿no? otro tip es decir intenta consumir los helados de la fruta que toque en esa temporada ¿no? sí también es una buena manera de tratar de consumir helado fresco ¿no? ¿cuál es tu sabor favorito? yo siempre digo lo mismo yo soy amante del helado dulce de leche como no podía como no podía pero es raro igual el helado dulce de leche es un helado muy dulce a mí no me gusta mucho la pastelería muy dulce pero el helado dulce de leche y el helado de frutilla a la crema son helados que me remonta a mi niñez desde chico siempre y son dos buenos helados para ver la calidad del producto un helado dulce de leche a mí me da el índice de calidad de una heladería entonces siempre voy a a probar ese exacto no para desmerecer la heladería sino para saber si está bien el helado y tiene buen sabor y buena textura han hecho un buen trabajo es un buen tip es un buen tip también para que la gente tenga su índice oye cambiando de tema que está como muy de moda también hablar de las nuevas tecnologías inteligencia artificial etcétera va a ser mucho con nosotros yo creo que hay herramientas que nos pueden ayudar un montón por ejemplo siempre el helado es una de ellas el helado siempre fue un producto en donde muy pocos conocen una receta y era muy difícil que alguien te brinde una receta de helado ¿por qué? porque era el éxito de un negocio vos con 18 recetas de helado tenés un negocio y con eso podés vivir en la fórmula hoy ya no es tan así hoy aprender es más fácil pero yo creo que que la inteligencia artificial y las aplicaciones donde pueden ayudarte a mejorar las fórmulas a mejorar la calidad de los productos creo que que es una herramienta muy grande ¿no? obviamente muchos indican hoy nos pasa en Argentina hay gente que tiene heladerías de 40 años que solamente los dueños saben la receta y los empleados no saben el 100% de la receta saben una parte y la otra parte es secreta y el dueño se mete a la cámara ¿no? sí, sí, exacto mezclan ciertos aditivos ciertos polvos los mezclan ellos y le dan una base preparada a los empleados para que compren a ver no digo que sea un mal producto pero hoy ya no ya no existe eso ya no existe hoy cualquiera puede hacer un buen helado la importancia es ¿qué más ofrezco? pero yo creo que la inteligencia artificial y las herramientas para ayudarnos a nosotros a mejorar creo que siempre son bienvenidas totalmente no hay que cerrarse hay que explorarlo todavía está todavía muy incipiente para ver cómo puede impactar esto en nuestro sector creo que muchos lo que deben tener más miedo también es si uno dice si hay alguien una máquina o un programa que me va a mejorar las recetas ¿para qué me necesitan a mí? pero hay algo que la máquina no te puede ayudar es los imponderantes que pasan todos los días ¿cómo mejorar la producción? ¿cómo mejorar la calidad? pese que tengo una buena receta hay cosas que no me salen bien hay muchas cosas que el maestro heladero el chocolatero el panadero todos tenemos que seguir estando en las cuadras tenemos que seguir estando en contacto con los productos no todo viene de internet ni de un libro totalmente y lo que hay que hacer es ir buscando esos huecos en los que ir siempre por delante de la máquina para ese valor añadido que tú puedas dar entonces ahora mismo al día 2023 será una cosa dentro de 10 años será otra la que el humano puede aportar y siempre que lo que hay que ser inteligente es saber exactamente dónde posicionarte por delante de esa máquina y ese valor que tú puedes aportar pero sin tenerle miedo habla de la evolución de nosotros también como 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 profesionales también ver cuál es la necesidad del mercado si yo de acá a 20 años sigo haciendo los mismos humores y sigo enseñando de la misma manera quizás no se habían recibido un ejemplo que te puedo dar muy claro hace un tiempo acá en Argentina era muy común los programas de cocina había muchos programas canales de televisión donde pasaban programas de cocina esos canales al tiempo se vendieron a otras cadenas y dejaron de pasar esos programas y los profesionales que eran muy famosos muy vigentes por esos programas dejaron de estar en el plan time ya no estaban en la tele no prendías la televisión y ya no los veías muchos se tuvieron que abocar a las redes sociales a Instagram por ejemplo y algunos los que no se adaptaron se quedaron y la gente dejó de recordar esos nombres pero los que pudieron adaptarse la forma de vender su producto o de seguir enseñando a través de otros medios más comunes como Facebook o Instagram en su momento pudieron darle una vuelta pudieron quedar todavía y eso es un claro ejemplo de cómo va cambiando evolucionando la forma de comunicación la forma de aprendizaje y si vos no te adaptás también te quedás fuera así es así es es lo que dices tú buscando en cada momento lo que lo que está despuntando y adaptarte a esos medios claro que sí oye ¿cómo te gustaría que fuera la hostelería de aquí a un medio plazo o qué crees que le falta para ser la hostelería de tus sueños al sector en general? Mira algo que nosotros estamos trabajando mucho en Argentina y vemos que cada vez hay más productos elaborados y con mejor calidad nosotros tenemos siempre una meca miramos a Francia a Europa que son que no solamente tienen productos sin poderes sino las presentaciones las formas el acceso a la moldería el acceso a las herramientas al acceso a la capacitación hoy puedo decir que también uno se ve más orgulloso porque empieza a ver pastelerías con mucho valor agregado de las personas ¿no? pero también es verdad que ahora que es algo que hablamos con muchos colegas encontramos unos jóvenes profesionales donde cada vez quieren trabajar menos ¿no? donde quieren disfrutar más la vida que está perfecto pero quieren trabajar menos horas y menos dedicación entonces yo creo que la gastronomía va por un gran nivel en Argentina que va evolucionando mucho pero tenemos que como profesionales y como gastronómicos tratar de entender las nuevas generaciones y tratar de ver cómo podemos adaptar nuestra nuestra vivencia ¿no? esto de trabajar duro para obtener un resultado a que que funcione porque evidentemente si seguimos con ese mismo plan no vamos a lograr buenas cosas porque el mundo va cambiando las las formas de trabajo entonces yo estoy muy orgulloso de la pastelería hoy en Argentina porque hoy empezamos a ver lugares que queremos comer una vino a serí mucho más rica mucho más elaborada y hay lugares para ir de pequeños emprendedores hay muchas cafeterías de culto muchas pastelerías pequeñas donde bueno producen hasta sold out ¿no? hasta vendo lo que tengo ¿no? cosa que era raro en Argentina así que la verdad que hoy si miro para atrás estoy muy orgulloso de lo que se ve pero también necesitamos seguir necesitamos seguir para adelante y como dices tú y adaptarse a las generaciones o sea yo creo que hay que encontrar el equilibrio ¿no? y el punto el punto de medio de encuentro entre la gente que llega y que quiere unas cosas diferentes los que estamos ya en él desde hace muchos años y vienes trabajando de otra manera pues tampoco podemos nosotros amoldarnos 100% a las nuevas generaciones yo creo que es un poco encontrar ese punto de encuentro y decir oye venga juntos con lo bueno de unos y lo bueno de los otros se puede hacer algo mejor ¿no? ya los turnos de 14 horas 15 horas que pasaban los hoteles son turnos que ya ya no son vigentes la gente no quiere no quiere hacer esos turnos entonces digo hay que buscar un equilibrio no vamos a hacer turnos de 4 horas obviamente porque en 4 horas nadie puede aprender pero y tiene que ser viable y sostenible a nivel económico también claro exacto exacto entonces nosotros hoy nos encontramos en un momento donde las pastelerías de a poco están tercerizando productos compran alfajores a alguien que hace alfajores macarón se los compran a otro que hace bueno macarón compran los bombones a otro lugar porque no tienen gente para trabajar pero también de esa manera de alguna forma logras tener un producto de mejor calidad ¿no? porque vas a salir que es especialista en eso especial entonces empezamos a ver mejores productos en el mercado y eso es algo que también está bueno no totalmente por ir acabando me gustaría que me recomendaras a alguien para venir al podcast mira yo tengo una una colega muy conocida muy querida que se llama Pamela Pastor que me parece que es una persona que más que que impecable para poder dar una charla motivacional es una persona que es diseñadora y hace tortas decoraciones hace tortas festivas con estructuras diseña sus sus productos hace sus masquetas y desarrolla todo y está y por suerte solicitada por muchos lugares del mundo viaja por el mundo dando clases y este y y son esas personas que de la vieja escuela ¿no? de trabajar incansablemente por un proyecto por un sueño súper perfeccionista cada trabajo yo siempre admiro mucho su trabajo porque porque es incansable es decir siempre siempre está haciendo algo y este y cada vez que veo su trabajo siempre es impecable y hoy viaja estuvo en París en Barcelona en Miami en México en República Dominicana Ecuador dando clases por todos lados y siempre vende todos los cursos soldado de todo y no solamente el producto sino es la es la forma de transmitir y lo que tiene para decir Sí, sí, sí la acabo de buscar en redes y sí, sí hace unas cosas bastante y habla desde un punto donde ella no era pastelera era diseñadora pero mejor que ella te cuente la historia y entonces te cuenta yo siempre veo que cualquier persona puede encontrar su pasión quizás en un rubro que quizás no es el que uno estudió que no es el que hoy está inmerso pero siempre está y encontrar la pasión en lo que uno hace es para mí siempre digo es como encontrar un faro yo cuando encontré la gastronomía encontré yo dije yo si lo pensaba de esa manera yo como que sentí que me habían salvado la vida de alguna manera porque porque vivo de un trabajo en el que disfruto sueño también bueno soy un poco obsesivo porque pienso todo el tiempo lo mismo pero pero eso es un tema bueno pero cuando te apasiona que hay muy poca gente que encima que pueda tener la suerte de trabajar en algo que le gusta entonces hay que disfrutarlo y yo también recomiendo siempre a la gente que intente buscar ese faro me gusta la metáfora que has dicho porque al final es lo que te va guiando y lo que te guía en el día a día son muchas horas y hay que intentar disfrutarlo al máximo disfrutar al máximo y más que nada de 20 años dando clases encontrando de gente que son abogados médicos psicólogos cirujanos que van esperando el momento para venir a hacer un curso porque es lo que los distrae y los apasiona pero no dejan sus carreras porque obviamente viven de esa carrera y pueden tener una buena vida pero en definitiva a veces uno lo que elige estudiar no es realmente lo que lo apasiona ¿no? es tarde para encontrar ese momento hace poquito para cerrar esta idea hace poquito tuve un curso en Córdoba en una provincia en Buenos Aires perdón en Argentina y tuvo una alumna de 83 años una señora que hacía bombones y le encantaba los bombones y quería venir para mejorar su bombón y poder ofrecerle un producto mejor a sus clientes con 83 años 83 no se acaba nunca lo decíamos antes pero es que es real no se acaba nunca de aprender ¿no? o sea que bonito imagínate a mí estar con esa señora estuvo en un curso de 8 horas al lado mío parada pobre se sentó un poquito pero a mí me emocionó muchísimo y decía es un ejemplo para mostrarle a las juventudes ¿no? 83 años queriendo mejorar un producto para venderle a los clientes un mejor producto es nada creo que esa anécdota para mí como que cierra una idea ¿no? de amar lo que hace uno y de querer seguir siempre progresando es como que si uno entiende que no hay un que esto es un ciclo esto va a ser siempre así no hay una meta para mí exacto hay que disfrutar del camino como se suele decir y bonita anécdota 83 años me parece que es para quitarse el sombrero y ojalá que mucha gente aprenda que se apunten mucho a tus cursos para que vean como decíamos que es posible hacer helados bombones y pastelería va en maravillosa en casa o sea que y que cualquier duda que tengan también estaremos ahí para ayudarles y acompañarles en el camino que esas es lo importante no solamente que puedan hacer un curso sino que el acompañamiento sea constante tanto desde la plataforma esculinaria y que son siempre atentos sino también desde nosotros desde mí como profesional poder brindarnos las inquietudes ayuda es un grito más de arena en la vida de otra persona que quizás le podemos cambiar el día exacto pues fantástico Matías muchísimas gracias por haber contado tantas cosas hemos hablado un montón de cosas me he dado cuenta que no porque hemos hablado de muchas cosas o sea que también está bien ¿no? y si acaso podemos hacer algún otro podcast en algún otro momento pero de momento eso invitamos a que vean los cursos a que indaguen a que investiguen a que curiosen un poquito más y y se formen tanto amateurs como profesionales exacto así que nada de mi lado muchísimas gracias por la invitación es un placer como te he dicho antes para mí ser parte de las familias culinarias no es solamente dar un curso sino también es un objetivo y agradezco muchísimo la oportunidad y ojalá que salgan más cursos y podamos seguir culturalizando a la gente de esta profesión que tanto amamos y que realmente hay tanto para hacer exacto bien dicho pues muchas gracias Matías hasta prontito gracias Lore y gracias a todos si te ha gustado este café dale un like nos ayudará a que más personas lo descubran suscríbete y no te pierdas ningún episodio del podcast te esperamos cada semana con más invitados estamos en todas las plataformas solo tienes que buscar en el podcast un café con Skulinari te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores todos nuestros cursos te esperamos